Si le ha tocado pasar recientemente por la Escuela de Arquitectura, es probable que se haya topado con estas estructuras de madera. Este proyecto, llamado Arquibut, ha sido impulsado por una docente y un estudiante de la UCR. El taller consiste en crear vínculos con la empresa privada para obtener materia prima y se convoca a los estudiantes durante ciertos fines de semana. El proyecto surgió con el afán de involucrar a los estudiantes de arquitectura en la elaboración de diseños para luego construirlos en madera y hacerlos explotar su creatividad. Inicialmente desarrollando un concurso con una problemática específica, los estudiantes en grupos desarrollan varias propuestas, se elige algunas o una ganadora y posteriormente se inicia a construir esa estructura. El proyecto se abrió para los estudiantes de cualquier año que quisieran participar, que tuvieran un interés por aprender de la madera e incluso se extendió a estudiantes de otras universidades. Entonces tuvimos una invitada de la Universidad Latina y básicamente el equipo fue muy abierto. Este proyecto piensa expandirse y cruzar las puertas de la Universidad de Costa Rica para llegar hasta las comunidades que así lo deseen. Bueno, la idea de esto es darle continuidad más bien con acción social. Nos gustaría hacer algo para alguna comunidad que tenga una necesidad específica para intervenir en un espacio público o así. Y la idea es hacerlo anualmente, para que los estudiantes siempre participen en los veranos y abarcar con otras actividades de capacitación, talleres. Si a usted le gustaría contactar a estos jóvenes, puede hacerlo a través del correo electrónico archibut.ucr.gmail.com